Querido equipo, amigas y amigos, después de tomar la decisión de renunciar al PRI, muchos ahora me preguntan qué es lo que sigue. Es verdad que estamos pasando por un duelo, pareciera que perdimos una parte de nuestra historia, pero en realidad la estamos redefiniendo. Primero, voy a empezar por decirles lo que no sigue. No vamos a hacer un nuevo partido político. No son los tiempos. Tengo muy claras las reglas y el INE marcó como plazo enero de 2019 para comenzar el registro para la formación de un partido. Tampoco son tiempos para sumarme a otro partido. He decidido tomar este tiempo para reflexionar y definir el rumbo que tomaremos juntos. Entonces, ¿qué es lo que sí sigue? Lo que sigue ahora es reagruparnos como equipo, pero ahora siguen sus proyectos, siguen nuestros encuentros para conversar, reflexionar y visualizar el futuro. Si ustedes tienen un proyecto en el que quieran mi análisis y consejo, cuenten conmigo. Quiero corresponder a su cariño, a su confianza y sobre todo a sus sueños. Mándeme mensajes y compártanme sus historias. De lo que sí estoy segura es que seguiré en el territorio, escuchando a los mexicanos para analizar y encontrar la mejor forma de representar sus causas. El proyecto que compartimos trasciende partidos. Es un proyecto por México. Por eso te pido ayuda con tus comentarios sobre las acciones que podríamos tomar en conjunto. Quiero agradecerte infinitamente por todo el esfuerzo y trabajo que has realizado. Valoro de todo corazón tu apoyo y quiero que sepas que cuentas conmigo. Seguimos en contacto permanente. Recuerda que esto apenas comienza. ¡Gracias!